Pasa 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 jugó posible gol posible gol o no gol que no ranude espera sigue el juego sigue sigue dale vamos a ver tú sigue tú sigue ok me avisa para pararlo y ahí vamos a delapar el arquero que nos ranó después, que nos ranó dale que siga ya stop, stop, ahí damos un looping habilitado dice damos un looping ahí al 30% la misma? sí, la misma damos un looping al 30% tú sigue Bar, damos un looping al 30% de espacio stop, ahí, más adelante stop, los pies están en la línea el balón, dame la 16.50 ya damos un carrusel de todas las cámaras, dame un carrusel de todas las cámaras esa es la 1, ya, zona neutra dale otra, esta es la 2 ya, otra esta es la contra dale otra ya, que no ranúe ahora no ranúes, no ranúes dale otra, vamos rápido Frank, vamos rápida dale, la 16.50 vamos a hacer un zoom 16.50 y vamos a hacer un zoom dale, ok, dale dale, ya más atrás más atrás, ok, 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 mira ya, dale más atrás, más atrás dale más atrás, dale más atrás dale, ok no entra totalmente, mira Tapia mira, veo, veo mira, mira lo que ves yo sigo vivo, mira los pies del jugador del portero mira los pies como está el cuerpo y mira inclinado esa es la mejor imagen considero que no ingresa todo el balón no ingresa totalmente está sobre la línea ok, gracias está sobre la línea esa es la mejor jugada que tenemos ok, gracias subirán a todo chequeado puede reanudar excelente decisión Ivo, después no hubo nada de situación revisable ya gracias quiere mandarla ok gracias 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 por ver el video.